10 Alimentos para tratar la diabetes Afecta a tantas personas que en la mayoría de los casos la causa es el sedentarismo y una mala alimentación. La diabetes se considera una patología metabólica y se ha caracterizado por tener los niveles de glucosa elevados en sangre de forma persistente o crónica. Puede deberse principalmente a tres causas. Una de ellas es la incapacidad parcial o total del páncreas para secretar suficiente insulina, la hormona que hace entrar la glucosa del torrente sanguíneo o en los tejidos. También puede deberse a una resistencia de los tejidos a la acción de esta hormona o a un aumento de la producción de glucosa en el organismo. En general, podemos hablar de tres tipos de diabetes. De tipo 1. Esta diabetes es una enfermedad autoinmune difícil de prevenir, pero con una alimentación rica en alimentos vegetales y sin procesados se puede conseguir. De tipo 2. Está relacionada con el síndrome metabólico y la obesidad. Fácilmente se puede prevenir con hábitos de vida saludables. Diabetes gestacional. Aparece en los meses de gestación y luego puede desaparecer o perdurar. Por otro lado, actualmente hay investigadores que consideran que el Alzheimer podría ser una nueva forma de diabetes, la tipo 3. Los alimentos y bebidas que te conviene limitar. Los que son fritos y ricos en grasas saturadas y grasas trans, con alto contenido de sal o sodio. Dulces como productos horneados y helados. Bebidas con azúcares agregados, como jugos, refrescos y bebidas deportivas o energéticas. Toma agua en vez de bebidas azucaradas y considera la posibilidad de usar un sustituto del azúcar en tu té o café. Con estas pautas dietéticas y una vida activa, puedes mantener la diabetes a raya. Plátano verde o macho. Cocinado y enfriado 24 horas contiene almidón resistente, un gran alimento para la flora intestinal que mejora, además, la resistencia a la insulina de los tejidos. También conseguiremos dicho almidón con la patata cocinada y enfriada. Podemos tomarlo un par de veces a la semana. Arándanos. Aparte de ser ricos en sustancias antioxidantes, favorecen la secreción de serotonina, la hormona del bienestar. Además, son ricos en cromo, que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Mix de semillas y frutos secos. Destacan por la cantidad y calidad de sus grasas saludables, con efecto antiinflamatorio y nutritivo del organismo. Además, las grasas disminuyen la velocidad de la absorción de los azúcares en el intestino. Toma un puñado al día. Canela. Es la especia más importante para prevenir la diabetes y para regular los niveles de azúcar en la sangre. También permite absorber el azúcar de los alimentos más lentamente a nivel intestinal. Se debe tomar a diario, tanto en recetas dulces como saladas. Trigo sarraceno. Alto en fibra y aminoácidos. Es un pseudo cereal que calienta el cuerpo y cuyos hidratos de carbono se absorben lentamente en el intestino. Al no tener gluten, no irrita las paredes intestinales. Puedes tomarlo un par de veces a la semana. Aceitunas negras. Ricas en grasas saludables omega-9 y vitamina E, con acción antioxidante. Los omega-9 actúan como antiinflamatorios. Es importante coger aceitunas ecológicas para ahorrarnos los potenciadores del sabor. Para aprovechar sus propiedades contra la diabetes, puedes tomar unas 8 al día. Espinacas. Son ricas en clorofila, fibra y cromo. En conjunto, también ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. Consume dos veces a la semana, crudas o cocidas. Remolacha o betabel. Las raíces y tubérculos en general son ricos en hidratos de carbono celulares. Actúan de forma muy diferente a las de los hidratos de carbono de pasta o harinas refinadas que hay que evitar. Aprovecha sus beneficios tomándola dos o tres veces a la semana. Cítricos. A las personas con diabetes se les llega a disminuir la vitamina C, por lo que consumir frutos de este tipo limitará dicha disminución, además de ser bajos en grasas y altos en fibra. Legumbres. Tienen mucha fibra y proteínas, casi nada de grasa ni calorías, así que reducen los riesgos de padecer enfermedades cardíacas. Disminuye la absorción de grasas y azúcares. Las legumbres, como garbanzos, alubias y lentejas, ya están recomendadas para los diabéticos debido a su bajo índice glucémico. Y recuerda que estos alimentos ayudan a bajar los niveles de glucosa en sangre, no sanan la diabetes.